¡Juntos haremos historia, morena! ¡Juntos haremos historia! Bueno, mi nombre es Ciro Paniagua, me adhico a la música desde hace algunos años. En mi haber tengo un poco más de 300 canciones grabadas con diferentes artistas. Casas de Madera, con el señor Ramón Ayala, Zapatos de Tacón, con Bronco, Los Humildes para no pensar en ti, Mandingo, Número Equivocado, La Rodarte y me dijo eres tú, Ramón Ayala Jr., no me hablen de ella, en fin. Tanta gente, ¿no? Que te puedo mencionar, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, Mercedes Castro, te digo, son más de 300 obras grabadas y todos los artistas que me han hecho el favor de grabarme pues son puro artista de nombre, ¿no? Y pues creo que muchos de ustedes han oído mi música y la han bailado y han tomado también cuando veía el nombre de ti. Y a ese don que me ha dado de hacer canciones y escribir, y te digo, son muchos años de carrera, pero aún sigo escribiendo. Son muchos grupos y a todos esos grupos, a todos esos artistas que me han hecho el favor de grabarme mis canciones, pues a través de este medio también les agradezco que siempre me estén tomando en cuenta a través de muchos años y en este momento sigamos con esas ganas de hacer cosas. Bueno, ahorita precisamente estoy grabando para una compañía que se llama Dreamers Music para la cual es Ciro Paniagua y los del pueblo y esa canción se llama Mis años vívidos. Tiene algo de Ciro Paniagua, pero también tiene de muchos seres humanos como tú, como toda la gente. Estoy narrando ahí los años vividos de Ciro Paniagua, pero también puede ser de fulano, de mangano, de sultano y de todos, porque es una canción que al final de cuentas hablas de amor, de cosas bonitas, de lo que te da la vida y la vida es hermosa y ahí yo narro mi sentir y el sentir de mucha gente, porque estás hablando de eso, te vuelvo a reiterar, de lo grandioso que es el vivir, el vivir y para poder vivir pues necesitas echar a perder muchas cosas, pero también aprendes y todo y esa canción pues yo creo que narra algo muy hermoso, que son mis años vividos con Ciro Paniagua y los del pueblo. Sí, fíjate que me han catalogado de esa manera y el cual pues les agradezco porque soy, siempre es la misma cara, no doy una en este momento y salgo de aquí y soy otro, soy el mismo, soy, yo creo que la música es sensibilidad y para poder llegar a la gente, pues eso debes de ser sencillo y transmitir lo que sientes, porque yo en lo personal no podría ser de otra manera, más que como soy, soy de pueblo, soy de un rancho que se llama el Rancho de San Juan, Estado de Guanajuato, municipio de Acámbaro. Les mando un saludo a todos mis hermanos, a toda la gente que me escucha, a mis hermanos, a mis hermanos de sangre, un abrazo y ellos, algunos viven allá en el rancho, otros por aquí en México, pero a toda mi gente, a todo el pueblo que gracias a ellos mi música pues se ha difundido tanto aquí como en Estados Unidos y en parte del mundo. Tengo un Grammy con Casas de Madera con el señor Ramón Ayala, una canción maravillosa que Dios me dio la oportunidad de escribir, la rama de Mesquite también que tienen muchos años que se grabaron y siguen estando en el gusto de la gente. Tú vas a los bailes de Ramón Ayala y son canciones que siempre están en su show, así como casi parte de mi música, de todos los grupos que me han grabado, pues vas a algún evento de ellos y esas canciones las siguen tocando, ¿por qué? Porque la gente las sigue pidiendo. Yo siempre he tenido por ahí algo de, y ya lo comenté en una ocasión, por ahí, Alejandro Fernández, de hecho tengo unas cosas muy bonitas para el señor, para el mismo Luis Miguel, hace mucho tiempo hice una canción y tengo varias obras que él podría grabarlas, pero el chiste es poder llegar a toda esa gente. Estoy muy satisfecho con toda la gente que me ha grabado, con todos los grupos, como te dije hace un rato y les agradezco de todo corazón, el Pepe Aguilar que me grabó hace, en sus inicios de su carrera, su papá que me grabó cuando era un señor consagrado, paz descanse. No es fácil tener más de 300 obras grabadas, son años de trabajo, años de esfuerzo, pero es bien bonito que después de tantos años te sigan pidiendo tus canciones, te sigan grabando y sigas viendo que lo que escribes, pues sigue gustando. Entonces, pues yo me doy por bien servido y cada día agradezco a la vida, agradezco a Dios, agradezco a mi familia por seguirme apoyando y estar conmigo cada día. Regional mexicano, la música mexicana, yo la veo así, ¿no? Yo no sé por qué la separación de la música regional, ¿no? Porque la música, lo que es la música ranchera toda la vida ha existido. Claro que ahí de repente se vienen, por ejemplo, se vino todo lo que es la banda y igual pues la banda funcionando bonito y hasta la fecha sigue funcionando. Se vienen de la onda de los grupos versátiles de cumbia, de balada y de todo y hasta la fecha también todos esos grupos siguen trabajando y siguen viviendo de la música. En este momento tampoco hay decadencia porque yo sigo yendo a los eventos, a los grandes bailes y la gente sigue llenando los lugares donde hacen eventos, los artistas, los empresarios y todo eso. Sí, de repente, pues ahí como todo un poquito, a veces hay eventos muy grandes, hay más pequeños, pero toda la vida y la música existe desde, yo creo que los inicios de la humanidad, desde que existe la humanidad, ¿por qué? Porque sin música, ¿qué sería de la vida, no? La música es parte de la vida del ser humano. Pues yo, la verdad, yo respeto a todo tipo de género porque al final la gente es la que decide. O sea, por ejemplo, mucha gente puede decir, no, es que esto no me gusta, esto sí, pero los chavos les gusta el reggaetón y el reggaetón pues también es muy hermoso, o sea, hay canciones muy bonitas también y los corridos igual, o sea, mi respeto es para toda la gente que escribe corridos porque son parte del pueblo, o sea, es parte de, forman parte de nuestra música. Entonces, para mí es tan importante el corrido como la balada, como la cumbia, como el rock, como el reggaetón, como todo. Para mí, mi respeto es para todos. Como músico, como compositor, pues yo soy muy versátil, yo escribo para niños, ¿por qué? Porque también me han grabado, Bronco me grabó el chéreo de chocolate y así, tengo por ahí este, de hecho un disco pendiente con un señor que tiene una banda que es el señor José Quirós, que es dueño de la original banda Limón, hay un señor que se llama Manuel Puentes, que también tenemos por ahí pendiente un disco de temas infantiles. Entonces, yo escribo para todo. Entonces, te digo, yo, como soy versátil, a mí me gusta todo el tipo de música, y desde los Beatles hasta Michael Jackson, hasta Rigo Tobaro, hasta el Acapulco tropical. A mí me gusta todo el tipo de música, y me gusta mucho la música de Ciro Panejo. Y de eso, de mi música le he dado educación a mis hijos, de mi música como a mis hijos, como a mi esposa, y entonces, no me puedo quejar, y además hago algo que me gusta y todavía por hacerlo me pagan, pues caramba, sería injusto decir, blasfemar sobre algo tan hermoso. Quiero agradecer por esta entrevista y mandar un saludo a toda la gente, a toda la gente que los vea a ustedes, y a toda la gente que me hace el favor de escuchar mi música, que les agradezco con todo el alma, con todo el corazón eso. Y pues, nada más, quiero agradecer a Dios, a la vida, que me siga dando la oportunidad a seguir escribiendo y hacer cosas para la gente maravillosa, para todo mi pueblo que me apoya. Gracias. 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 Gracias.